hola gente de youtube santiago gastonte con rodeo que vamos a comer antes que vaya a comer todo eso yo me voy a decir gracias a la gente que me estaba mirando el show youtube que estamos viendo dos videos la gente le quiero mucho a todos que me estaba mirando el show youtube que estamos viendo dos videos no estaba subiendo muchos videos tenía cosas para hacer nada gente estuvo un poco cansado sueño porque bueno ayer cuando el estado salí salí la gente si tenían la gana de salir no sé no sé ahora no sé el 10 el 9 porque si bien el compro mi hermano bryan y así hoy estamos el 8 y mañana para las 12 la gente y ahora me quedo un rato un tío más porque no me vaya el 10 ahora le dejo para el instagram el hijo ministra gente le dejo el roteo gas qué onda, qué estaban haciendo bueno gente, capaz el 9 ya el DM me estoy diciendo o lo barrea sabes qué pasa que ya estoy trañando igual yo tengo irrit como irrit ya tengo que estudiar como ya he perdido la clase estoy acá mira me veo una cara de viejo no, gracias a la gente que me está mirando el show lo que estamos haciendo dos videos les quiero mucho y vamos a estar subiendo videos todo eso no, gracias a ti y ¡Suscríbete al canal!